Hola y bienvenidos a Tecnologería IMASD, un programa de la red La Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla y en este episodio vamos a hablar sobre la gestión de recursos en procesos de negocio y para ello contamos con Cristina Cabanillas, investigadora postdoctoral en la Universidad de Sevilla y Manuel Resinas, profesor en esta misma universidad, siendo además ambos miembros de la unidad de Excelencias Core y del grupo de investigación de ingeniería del software aplicada. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar, hemos dicho, de gestión de recursos en procesos de negocio, ¿vale? Y bueno, esto es, digamos, un ámbito de investigación, ¿no? Donde estáis centrado bastante grande. ¿En qué patas conforma, ¿no? Esto de la gestión de recursos? Contarnos. Sí, bueno, el objetivo general sería optimizar el uso que se hace en una empresa de los recursos humanos en la ejecución de los procesos de negocio, entendiendo por recurso humano, en este caso, las personas que participan, de alguna manera, en la ejecución de las tareas de los procesos. Y es un tema de investigación muy amplio, pero se podría dividir en tres vertientes o en tres variantes diferentes, según el momento de la ejecución del proceso, digamos. Si hablamos de antes de ejecutar el proceso, tendríamos que definir las responsabilidades de las personas para la ejecución de las tareas. Durante la ejecución del proceso tenemos que asignar ya, de manera real, personas responsables de la ejecución de las tareas. Y una vez que ha terminado la ejecución del proceso, podemos hacer análisis de los datos que se han obtenido para obtener conclusiones, para también impulsar algunas mejoras para ejecución en futuras. Muy bien. Bueno, pues, si os parece, podemos ir centrándonos en cada una de esas tres vertientes que has comentado. Y, bueno, pues, vamos a empezar por el principio. ¿De qué trata la definición de responsabilidades que necesitamos ejecutar, digamos? Sí, pues, la definición de responsabilidades, que nosotros también, por deformación del inglés, lo llaman muchas veces asignación de recursos, porque en inglés se dice resource assignment, porque alguna vez se nos puede escapar a lo mejor en esta conversación. Al final se trata de definir las características que tienen que tener las personas que pueden ejecutar las distintas actividades de un proceso, ¿no? Entonces, estamos en el contexto de procesos de negocio que están formados por distintas actividades. Por ejemplo, pues, un proceso de negocio de una solicitud para una autorización de viaje a una conferencia, como podemos tener en nuestra universidad, pues, pasa por distintas actividades. Pues, pues, solicitud de una comisión de servicios para poder hacer el viaje, solicitud de una reserva del crédito necesario para poder hacer los gastos de viaje, autorización del responsable del crédito. Y, entonces, todas esas actividades, pues, tiene que haber personas que las pueden llevar a cabo. Entonces, en esta parte de definición de responsabilidades lo que se trata es decir qué personas son las que pueden hacer cada una de estas actividades del proceso. Entonces, la manera de hacerlo, pues, normalmente es o bien refiriéndose a los roles o las posiciones que esa persona ocupa en la organización. Pues, pues, quien puede hacer una autorización de viajes, por ejemplo, es el director de la escuela o el vicerrector de investigación, por ejemplo, o en base a determinadas capacidades individuales o habilidades que puede tener un determinado recurso, ¿no? Una determinada persona. Además, claro, esta tarea de definir responsabilidades, pues, aparte de ser un poco el enlace entre el mundo del proceso y lo que es el modelo organizacional, ¿no? Esa estructura jerárquica de nuestra organización, pues, juega un papel muy importante en algunos entornos en los que existen normativas muy precisas de conformidad acerca de quién debe hacer o quién puede hacer determinadas actividades. Por ejemplo, es muy frecuente en determinados entornos financieros el obligar a que haya lo que se llama una separación de deberes, segregation of duties en inglés, por la cual, pues, por ejemplo, una misma persona no puede ser quien propone un determinado gasto y quien lo autoriza, sino que tiene que ser dos personas diferentes. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues, son las que se abarcan en la definición de responsabilidad. Muy bien. ¿Y en qué cosas concretas habéis desarrollado en vuestra investigación para esto, para soportar esa definición de responsabilidades? Sí, bueno, aquí fue, en realidad, una de las primeras líneas de trabajo que abordamos y en ella, pues, lo que hicimos fue definir una serie de lenguajes llamados RAL y una notación gráfica llamada RAL que te sirve para definir este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, con esos lenguajes, pues, se pueden utilizar junto con un motor de proceso para automatizar la ejecución y que automáticamente, pues, cuando llegas a una determinada actividad, pues, se sepa quiénes son las personas que pueden hacer esa actividad. Bueno, en este sentido también me gustaría añadir que cuando hablamos de ejecutar las tareas y de asignar responsabilidades, parece que solo nos estamos refiriendo a la persona que realmente realiza la actividad, el responsable de ejecutarla. Sin embargo, encontramos que hay más responsabilidades o más tipos de, sí, de responsabilidades en torno a la ejecución de una tarea, como podría ser, pues, que hay actividades que necesitan ser aprobadas. O sea, tú no puedes considerar una tarea a veces como completada hasta que no ha habido una persona que firma algo o que de alguna manera, pues, ya, confirma que la actividad está terminada. Entonces, en este contexto hemos encontrado que también existen ya mecanismos que se utilizan en las empresas, que son las matrices RACI. RACI, las siglas son R-A-C-I, y cada una de estas siglas representa un tipo de responsabilidad. La R sería persona responsable de ejecutar la tarea. La A vendría de la persona que aprueba esa actividad. La C de una persona a la que tú puedes consultar, simplemente pedir información que te puede servir para realizar la actividad. Y la I sería de informado. También hay veces que tenemos que notificar, por ejemplo, al director del grupo de investigación, cuando enviamos un artículo, tenemos que notificar que se ha enviado un nuevo artículo a un congreso. Como decía, estas responsabilidades sí se pueden asignar mediante una matriz, pero está separado de lo que nosotros queríamos en los procesos de negocio, que es añadir las restricciones, pues, por ejemplo, como ha comentado Manuel, de la separación de deberes. Entonces, en la investigación también hemos desarrollado algunas técnicas para mezclar ambas cosas y poder extender los lenguajes que hemos citado antes. RAL, que es un lenguaje textual, y RALF, que es un lenguaje gráfico, para combinarlo con las matrices RACI y así tener potencia para poder definir restricciones para cada tipo de responsabilidad para cada tarea del proceso. Claro, imagino que eso también ayuda mucho a los gestores, a las personas que están, digamos, detrás de esos procesos de negocio, a poder definir todas esas responsabilidades adecuadamente. Sí, por ahora encontramos que en los sistemas reales de gestión de procesos de negocio, las responsabilidades tipo RACI son un elemento solo de documentación, principalmente. Tú modelas un proceso y cuando extraes la documentación sí te puede generar una matriz RACI por cosas que tú hayas ido añadiendo, pero no lo combina con esa parte más potente de definir las restricciones o las reglas de asignación y, por tanto, queda un poco desacoplado. Y, al final, los motores no son capaces de tener en cuenta estas responsabilidades. Y, bueno, cuando pasamos ya a la ejecución de esos procesos, ¿cómo funcionan los motores en base a lo que habéis desarrollado, a vuestro lenguaje y a estas matrices? Sí, pues, mira, bueno, de hecho, justo antes de pasar a la ejecución hay una cosa más que se puede hacer con las herramientas que hemos diseñado y es poder chequear que realmente vas a encontrar una persona que pueda hacer todas las actividades de tu proceso. Precisamente, ahí las dificultades surgen cuando empiezas a tener restricciones como las que comentaba antes de la separación de deberes, en las cuales, pues, una misma persona no pueda hacer una actividad u otra. Porque, claro, ya cuando introduces ese tipo de restricciones, pues, el comprobar que efectivamente en tu organización hay personas que pueden hacer todas las actividades y que no te encuentras con reglas que se contradicen unas a otras, pues, puede resultar interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, justo antes de empezar la ejecución, pues, tenemos herramientas que te sirven para detectar esas inconsistencias que es avisarte, cierto, oye, mira, según tu modelo organizacional y según las restricciones, las reglas que has puesto sobre quién puede hacer cada tarea, pues, resulta que no hay nadie que pueda hacer una determinada tarea o que solamente hay una persona que pueda hacer esta tarea y, por lo tanto, pues, un posible cuello de botella en caso de que, bueno, pues, esa persona esté desbordada o simplemente, pues, cause baja por alguna cuestión. Entonces, una vez que tenemos esa detección de inconsistencia y tenemos ya nuestras, digamos, responsabilidades bien definidas y sabemos quién puede hacer cada una de las tareas, pues, en ejecución lo que tenemos que ver es cuál de entre todos esos potenciales personas que pueden hacer esa tarea, pues, la realizan finalmente. Entonces, aquí hay algoritmos predefinidos que se suelen utilizar en la mayoría de motores comerciales de procesos de negocio que automatizan esta ejecución de procesos de negocio, como pueden ser, pues, asignarlo por rotaciones, es decir, que cada vez le toque a un recurso distinto de los que están disponibles o asignar la misma actividad al mismo recurso siempre que sea posible, también es otro criterio, o simplemente dejar que, bueno, pues, las personas que pueden hacer esa actividad, pues, elijan según les apetezca en cada momento, pues, tengan su pila de tareas y van eligiendo la siguiente tarea de entre todas las que tienen disponibles por sus propios medios. Muy bien. Sí, eso, digamos, que sería como la base de la que parten los motores actuales. Luego, también hemos visto en investigación la necesidad de extender esa funcionalidad, porque, bueno, algunas de estas técnicas que se han comentado son bastante básicas y no permiten hacer una asignación de recursos tan potente o más inteligente, digamos. Entonces, bueno, pues, en el mundo de la investigación sí se han desarrollado algunas técnicas más avanzadas para conseguir algunas soluciones óptimas en base a distintos criterios. Por ejemplo, algunas de ellas se basan en conseguir óptimos locales, que se llaman, que consisten en que cada vez que vayas a ejecutar una tarea de un proceso, en ese momento eliges la persona más apropiada según el criterio que tú quieras optimizar, si quieres reducir costes o si quieres reducir tiempo de ejecución o la función de optimización que tengas. Hay otras técnicas que se basan en obtener un óptimo global, digamos, teniendo en cuenta todo el proceso como un único elemento y, a partir de ahí, intentando asignar recursos a las tareas de una vez, de manera óptima. Y luego, también nosotros hemos estado trabajando en algunas soluciones que se intentan beneficiar de las cosas buenas de cada una de estas dos vertientes, que sería, pues, intentar fragmentar el proceso para ir tomando soluciones o calculando soluciones parciales de asignación de recursos por partes del proceso durante la ejecución. Y, bueno, también hay mucho trabajo en esta línea porque todavía hay cosas que hacer y, sobre todo, también que integrar con soluciones comerciales o soluciones reales para darle más potencia. Muy bien, muy bien, estupendo. Pues, sí, sí, eso, hay mucha tela que cortar ahí, desde luego. Bueno, y si pasamos ya a lo último que mencionaste al principio, ¿no? En la parte del análisis de qué pasa después, ¿no? Tras una ejecución de un proceso, ¿podemos obtener información a partir de esa ejecución para mejorar a lo mejor esa asignación de recursos que hacéis o de qué forma aplicáis lo que se llama minería de procesos, ¿no? O minería de recursos, no sé cómo lo llamarías. Sí, bueno, minería de procesos es el término que engloba todo, todo el análisis de datos sobre la ejecución de un proceso a posteriori. Nosotros nos centraríamos en los recursos en este caso, por tanto, lo llamaríamos minería de recursos. Y, bueno, pues, consiste en eso. Las empresas, bueno, de manera ideal, digamos, la información de la ejecución de los procesos se almacenaría en registros o en logs de eventos, que se dice normalmente, traduciéndolo en inglés, y, pues, de manera que cada vez que hay algún evento relacionado con la ejecución de una actividad, quedará registrado en ese log, ¿no? Pues, se ha comenzado la ejecución, por ejemplo, y ya se ha finalizado la ejecución de la tarea. Entre la información que suele haber en torno a cada evento se encuentra el recurso responsable de ese evento, o sea, la persona que ha iniciado o que ha terminado de ejecutar la tarea. Por lo tanto, esto nos sirve a nosotros también para después ver cuál es la ejecución real, no solo lo ideal o lo que nosotros estamos intentando hacer durante el diseño o la ejecución, sino realmente lo que ha pasado, que luego hay cosas que se detectan que hay inconsistencia y no va todo según lo previsto. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que lo que se almacena en el log no es un rol o no es un puesto o no es una unidad funcional de la empresa o una habilidad, es una persona. Entonces, esto tenemos que ponerlo todo siempre, tenemos que comprobarlo con respecto al modelo organizacional para de ahí inferir información un poco más avanzada, tipo, pues eso, esta actividad la ejecuta. Encontramos que las personas todas comparten el mismo rol, por tanto, podemos decir que la actividad la ha ejecutado este rol en ese proceso. O incluso ya algo más complicado como la separación de deberes, pues si somos capaces de identificar actividades que siempre se ejecuten por personas diferentes en una misma instancia de ejecución de un proceso, o al revés, que haya tareas que siempre las ejecutan esas dos actividades, A y B, siempre las ejecuta la misma persona. Y, bueno, pues ahí ya podemos también luego hacer ese análisis y ver si eso encaja con lo que nosotros pensábamos o con lo que nosotros queríamos que se ejecutara. Sí, bueno, de hecho, es que las capacidades de extraer información de los, bueno, ahora que todo gira en torno al mundo de datos en la informática. Y entonces, claro, pues en el mundo de los procesos ocurre lo mismo y en concreto en la visión de los recursos también, ¿no? Y las cantidades de opciones que se abren cuando se analizan ese tipo de logs es muy significativa. Por ejemplo, también se puede intentar sacar relaciones acerca de qué personas trabajan juntas. Por ejemplo, analizando cuáles son las personas que realizan actividades relativas al mismo caso, a la misma ejecución del proceso o cuáles son las que realizan actividades antes o después de otra persona. Se supone, pues, que van a tener entre ellas un contacto más estrecho. Así sacar como una especie de redes sociales de la organización o redes de interacción entre las personas de la organización. También, bueno, también tenemos hay trabajos que, por ejemplo, son capaces de inferir horarios de personas a base de esos registros de información e incluso la manera en la que esas personas abordan las actividades. Si intentan priorizar un determinado tipo de actividad otras las van relegando para después, en fin, para hacer las actividades que menos les gustan más tarde o juntas o antes. Entonces, todo ese tipo de información, pues, se puede obtener y, claro, da una perspectiva muy amplia acerca de cómo las personas están trabajando en la organización. Y puede, una vez que sabes cómo está funcionando, pues, el siguiente paso es intentar buscar maneras de mejorar esa interacción o de corregir determinados problemas que puedan ocurrir. Muy bien, sí, sí. Está claro que ahí hay datos de sobra para registrar todo lo que hace cada uno y sacar ese tipo de relaciones. Eso es muy interesante. Bueno, y ya hemos visto un poco todo el espectro, ¿no? Que hablábamos en cuanto a la gestión de recursos en procesos de negocio, ¿no? Y, en concreto, pues, ¿en qué proyectos estáis trabajando ahora en cuanto a temas de investigación? Ya habéis mencionado, digamos, los pasos previos que habéis ido tomando. ¿En qué estáis ahora mismo trabajando? Bueno, pues, actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama ConFlex, que intenta extender las funcionalidades que ya se ha ido implementando para la gestión de recursos en proceso. Ya encontramos que de esas tres partes que hemos ido mencionando hay bastante madurez, aunque se podría todavía seguir avanzando, pero queremos integrarlo con información un poco más dinámica. O sea, no utilizar solo información estática que ya se almacena en un modelo organizacional, sino utilizar información dinámica, pues, por ejemplo, sobre la ubicación de las personas. O sea, asignar tareas también en base a dónde está en ese momento situada la persona, pues, porque puede haber tareas urgentes que requieran de una persona cercana. Entonces, integrarlo con el mundo de, bueno, pues, con datos que puedan venir de otras fuentes, de sensores, con el Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, para intentar, pues, extraer información que nos pueda servir también del entorno, no solo de la información, los datos estáticos de la empresa. Y, por otra parte, la parte Flex, del nombre de ConFlex, viene de flexibilidad. También queremos adaptar un poco la gestión de recursos a entornos, pues, que van evolucionando y que puedes, pues, tener cosas que no habías previsto. Y a las empresas reales. Aquí, en este punto, ya nos queremos acercar más, alejarnos un poco solo de la investigación pura y dura y acercarnos un poco a necesidades más reales de las empresas y ver qué tipo de flexibilidad necesitan ellas, ¿no? Porque cada empresa es un poco diferente y, aunque tendrán cosas en común, también habrá algunos aspectos que varíen. Y habéis tenido, ya por último, pues, alguna experiencia concreta con alguna empresa de aplicación de estas técnicas o por dónde un poco queréis orientarlo a la hora de aplicarlo en empresas, en el mundo real. Bueno, yo, por mi parte, sí, hemos aplicado, pues, avances de gestión de recursos. Bueno, primero, una startup en Holanda, un proyecto también de colaboración que estaban muy interesados en la parte de ejecución cuando les contamos que, bueno, que se podía intentar asignar los recursos de manera óptima. Enseguida vieron que mucho potencial, que ellos querían saber con sus recursos de las empresas con las que trabajaban. Bueno, más que nada eso, las empresas con las que trabajaban querían conocer si con los recursos que tenían iban a ser capaces de ejecutar todos los procesos que tenían que ejecutar o también en cuánto tiempo iban a terminar la ejecución de esos procesos. Entonces, ahí vimos que había potencial, estuvimos trabajando un poco con ellos y luego en un proyecto un poco más grande que ya duró dos o tres años con una empresa multinacional, en este caso fue en Viena, en Austria, y también vieron muy interesante el optimizar los procesos, pero ahí era curioso ver que el punto de partida de ellos era casi nulo, no tenían todavía soporte para la definición de modelos de procesos y entonces tuvimos que estar introduciéndolo un poco más de cero, aunque luego pudimos extender algunos sistemas de gestión de BPM para incluir cosas de investigación que hemos comentado aquí, por ejemplo, eso de la asignación en tiempo de ejecución para dar un poco más de capacidad a esos sistemas para elegir recursos y también de minería de recursos implementamos sobre ese sistema de gestión de procesos pues funcionalidad para que se pudiera extraer información sobre los recursos una vez ejecutados los procesos y ellos lo utilizaron luego como piloto, digamos, para extenderlo más también en su organización. Muy bien, estupendo, pues está claro que la pata de la transferencia es importante y esta investigación es muy, muy aplicable a problemas reales, sin duda. Bueno, pues nada, yo creo que hemos cubierto todo el espectro que queríamos sobre recursos, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero que queráis comentar. No sé, yo por mi parte ahora mismo, así sin entrar en mucho detalle para no agobiar, no. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los dos, Cristina, Manuel, por haberos prestado, bueno, Manuel ya es reincidente en Ternologería y más de, así que, bueno, muchas gracias por vuestra participación. Gracias a vosotros como siempre. Sí. Y nada, ya por último, simplemente recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo por correo en hola arroba tecnologería punto com, en Twitter y Facebook buscándonos como Tecnologería, en la web tecnologería punto com o suscribiéndoos en iBooks, iTunes o YouTube. Y por último, queremos agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del sexto plan propio de investigación. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!